Con el objetivo de darle seguimiento a los proyectos que permiten el beneficio de la red de jóvenes, de productores, de víctimas y de mujeres de la región del Catatumbo, se desarrolló el taller Red Concerto en el municipio de Ocaña. Es importante recordar que Red Concerto es una iniciativa regional de cinco organizaciones sociales que nos hemos aliado en el territorio para fortalecer el trabajo en red de organizaciones de víctimas, mujeres, productores y jóvenes. Con estos grupos sociales llevamos ya más de un año trabajando en fortalecer sus iniciativas de desarrollo con miras a apoyar todo el proceso de apoyo a la implementación de las apuestas de las organizaciones sociales en el marco de la implementación del proceso de paz en los ocho municipios que han sido priorizados en la región del Catatumbo. Y estos ejercicios en donde se encuentran los representantes de las cuatro redes están orientados precisamente a apoyar el fortalecimiento y el trabajo de las mujeres, las víctimas, los jóvenes y los productores en todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo social. Y en el caso de la región del Catatumbo concretamente, durante estas semanas, prepararlos para que elijan bien en todo lo que tiene que ver con el proceso de elecciones locales y regionales, que analicen y estudien los programas de gobierno de los aspirantes a las alcaldías para que promuevan un voto consciente y responsable en la región del Catatumbo. Durante todas estas capacitaciones y los espacios que nos abren la red Concerto, nos permite a nosotros informarnos, conocer acerca de leyes y de procesos ciudadanos que nosotros podemos emprender para tanto un beneficio colectivo en cuanto a la organización interna, como a un beneficio externo en cuanto hablamos de juventud en general del municipio y también hablamos de un aporte o beneficio que se le da a los jóvenes en la zona del Catatumbo. Participar en estos espacios generadores de conocimientos permite a los integrantes de la red Concertos capacitarse en la construcción de un sistema de seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión pública.